El día de hoy nos encontramos visitando los establecimientos hoteleros de la zona centro del municipio para realizar verificación de protocolos de ingreso de menores de edad que aparezcan en los libros de registro también que cuenten con todos los documentos de funcionamiento del establecimiento de comercio actualizados junto con el registro nacional de turismo conforme lo establece la ley 1801 de 2016 en procura de verificar la actividad de la prostitución y de evitar la explotación sexual infantil en niños niñas y adolescentes del municipio de Labrada. La noche de hoy nos encontramos realizando actividades de control y verificación a establecimientos que brindan el servicio de hospedaje aquí en el municipio en articulación con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico por medio de la Oficina de Turismo, Policía de Infancia y Adolescencia funcionarios de la Policía Nacional de Prevención, Comisaría de Familia haciendo un trabajo articulado verificando el cumplimiento de la normatividad vigente para este tipo de prestadores de servicios turísticos o servicios de hospedaje también haciendo énfasis bastante fuerte en la prevención de la explotación sexual y comercial de nuestros niños, niñas y adolescentes donde se han obtenido, se ha impactado de manera pues muy importante a esta población que brinda el servicio de hospedaje aquí en el municipio. Administración Municipal y la Policía de Turismo comprometidos con la seguridad ciudadana estamos visitando, realizando inspecciones de control y verificación de formalización al sector hotelero de nuestro municipio esta es una forma de garantizar la seguridad turística